Hasta el próximo viernes será cuando los agremiados de la Estehuac voten si aprueban o no la nueva propuesta de la Universidad Autónoma de Querétaro, para evitar el estallamiento a huelga que estaba previsto para este martes al mediodía. Esta prórroga se aprobó con 598 votos en la Asamblea de la Estehuac, tras darse a conocer la nueva propuesta, dejando la posibilidad del estallamiento a huelga para esta fecha. Aproximadamente fueron 800 y pico compañeros y la votación fue de 590 y tanto, sí, sí, no tengo ahorita la cifra. Los compañeros aceptan, porque ahorita no aceptaron ciertos puntos y ahorita lo vamos a ver, vamos a conciliación nuevamente para ver este tipo. La propuesta consiste en crear una comisión mixta para la asignación de bases para los trabajadores. No hemos hecho ninguna prórroga, esta sería la primera y pues bueno, en el entendido también que hay algunas, como ustedes saben, algunas violaciones al contrato colectivo que tampoco quedan ahorita bien firmes y sobre todo lo tenemos que dejar todo ya bien planteado cómo va a ser la relación de aquí en adelante con la autoridad universitaria. Estamos todavía viendo esta problemática, si hay una cerrazón para cómo van a ser los compañeros recontratados y los de agosto, pues ya estaríamos viendo esa postura. Con información de Ulises Villar e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!